De Tijuana nos vamos al Estado de México, un caso similar de indocumentados que querían lograr el sueño americano, ya lo ven muy lejano con lo que quieren, ya también es también quedarse en México, una visa humanitaria, de esto se trata. En el albergue de migrantes de MTP, las historias y las nacionalidades se entrelazan con los guisos y el temor de ser deportados. La mayoría quiere una visa humanitaria para quedarse en México y descartar el sueño americano. Jackie Joseph es un haitiano que llegó al país hace un mes con su esposa y su bebé y vive con otros 30 con nacionales. Aprendió español en la escuela y en Chile y su último trabajo fue de guardia. En guardia. ¿Usted? Sí, allá en mi país. ¿Y qué tal era la paga? Poco, poco, por eso yo me voy allá buscando la vida acá en México. A mí yo quiero vivir acá, pasar toda mi vida acá en México. Y yo quiero trabajar para ayudar a mi familia, para pagar la casa. En su tierra dejó a su familia, la que quiere traer, porque se puso difícil la vida después del magnicidio del presidente Jovenel Muce, el 7 de julio. Aunque a él no le pasó nada en la frontera mexicana, no desea vivir algo similar. No vi eso, porque tiene mi compañero, si haciendo eso, gracias a Dios a nosotros, si caminando muy tranquilo. Acá, yo tengo 15 días acá, de Chiapas, de acá son un mes 15 días. Porque por el momento no hay pega, tenemos la vida muy difícil allá, se mueve el presidente de nosotros, se pasa a terremotor allá. Por el momento muy mal mi país, por el momento. En otro lado está Andrea, víctima de violencia de género, huyó de su pareja, que se metió a una pandilla con sus niñas. Caminó 10 días en México, amarradas a su cuerpo. La pareja que yo tenía se metió a una pandilla y entonces, hace poco le pegaron un disparo a él, pero en noche me pegaba y todo. Pero ya se hizo de mujer él y todo. Él no me quería, me pegaba y todo. Yo no quiero volver porque si vuelvo me va a matar, no quiero estar así. De haber entrado, estuve en Tabasco, creo que como dos meses. Su idea es obtener un aviso humanitario para viajar a Monterrey, donde tiene familiares que la pueden ayudar. Quiere trabajar de lo que sea, pero no quiere regresar a su país, donde su vida corre peligro. Pues la verdad que yo quiero arreglar papeles y ahí tengo familia en Monterrey. No sé si cuánto tiempo se tardará para arreglar mis papeles. Ahí en Honduras muchos se sufren, la gente se viene porque hay maras y todo. A muchos de ellos les quitaron su dinero en el camino. Por eso se arriesgan a salir a las calles a pedir dinero a la gente mexicana. En los semáforos van y piden dinero. Muchos hacen sus artesanías aquí mismo y las venden. Entonces, por sobrevivir. Pero ellos, en cuanto tienen sus visas humanitarias, van a una fábrica y van a una compañía y van y piden trabajo. Y les dan trabajo porque la mano de obra del migrante es muy buena. En el albergue de Metepec hay al menos unos 80 migrantes que esperan una respuesta de las autoridades mexicanas. La mayoría quiere quedarse en México porque las políticas migratorias en Estados Unidos truncaron sus sueños. Para Imagen, Dalila Ramírez.